Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos, uno se perdió en la nieve, no me quedan más que nueve. De los nueve que tenía, de los nueve que tenía, uno se robó un bizcocho, no me quedan más que ocho. De los ocho que tenía, de los ocho que tenía, uno se tragó un machete, no me quedan más que siete. De los siete que quedaban, de los siete que quedaban, uno quiso ser el rey, no me quedan más que seis. De los seis que me quedaban, de los seis que me quedaban, uno se fue con el circo, no me quedan más que cinco. De los cinco que quedaban, de los cinco que quedaban, uno quiso actuar en teatro, no me quedan más que cuatro. De los cuatro que quedaban, uno se volvió al revés, no me quedan más que tres. De los tres que me quedaban, de los tres que me quedaban, uno se atacó de dos. De los dos que quedaban, uno se encumbró a la luna, no me queda más que una. Y esa una que quedaba, y esa una que quedaba, decidió escalar un cerro, no me queda ningún perro. Quieres contar otra vez, quieres contar otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.